Amigos, atención y Gabriela Murgaitio desde el Centro Hogar en el Patronato San José, ubicado en el Centro Histórico de Quito, se va a contactar con nosotros para darnos a conocer acerca del servicio de atención a personas en situación de la calle. María Gabriela, te escuchamos, adelante. Amigos televidentes, muy buenos días amigos en estudio. Me encuentro en el Hogar Comunidad de Calle del Patronato San José, ubicado en el Centro Histórico de Quito. Aquí se brinda un servicio precisamente para las personas que están en situación de calle. Son alrededor de 200 personas que reciben aquí un servicio en el que ellos pueden dormir en este lugar, alimentarse en este lugar, recibir su desayuno, recibir talleres, luego en la noche, en el almuerzo. Ellos regresan también para almorzar. Este servicio es totalmente gratuito, pero para conocer más acerca de este servicio vamos a conversar con Carlos Moreta. Él es el coordinador del proyecto Comunidad de Calle. Cuéntanos, Carlos, en qué consiste este proyecto, a quienes se dan este servicio, cómo es este servicio. Buenos días, pues el proyecto Atención a Habitantes de Calle del Patronato Municipal San José brinda atención a personas, habitantes de calle con experiencia de vida en calle mayor de 18 años y también a familias de situación de movilidad humana. En este momento nos encontramos en el Hogar de Calle, donde acogemos aproximadamente 200 personas por día en dos servicios, el comedor inclusivo y el servicio de alojamiento nocturno. Ahora, ahorita estamos justamente en el comedor, amigos televidentes, la gente está sirviéndose su desayuno. Cuéntanos un poco en qué consiste precisamente este servicio también de alimentación al que pueden acceder estas personas que están en situación de calle por distintas razones. Sí, bueno, en este momento las personas que están aquí están saliendo del servicio de alojamiento nocturno. Este servicio funciona a partir de las 4 de la tarde, las personas habitantes de calle ingresan, reciben todo el tema de aseo, el espacio seguro para dormir, además de la cena y el desayuno. Posterior a ello, salen a hacer sus actividades y retornan aproximadamente a las 9 de la mañana para poder recibir el almuerzo. Cabe señalar que todos estos procesos incluyen actividades de reducción del daño, actividades enfocadas al tema de expresión artística, expresión corporal y sobre todo de administración sociolaboral. Ahora, ¿estas personas llegan a este lugar por su propia voluntad o es que ustedes también hacen un recorrido por las calles, les encuentran durmiendo en las calles y los traen hasta este lugar para que estén protegidos, para que estén además en un lugar cálido, seguro, en lugar de pasar por la inseguridad de dormir en una calle? Correcto, nosotros tenemos un equipo de abordajes en calle y que están distribuidos en las nuevas administraciones zonales del DMQ y este equipo trabaja desde las 8 hasta las 12 de la noche, 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, haciendo abordajes en todos los puntos donde hay presencia de personas habitantes de calle. La idea siempre es ganar la voluntariedad de estas personas para que puedan ser vinculadas a los servicios y que puedan recibir estas satisfacciones y necesidades enfocadas siempre en la restitución de sus derechos. Ahora, ¿cómo una persona termina viviendo en la calle de acuerdo a tu experiencia, Carlos? El tema de la habitabilidad en calle es multicausal. Diferentes causas, diferentes situaciones económicas, familiares, incluso de consumo de sustancias pueden llevar a las personas a esta situación de calle que no se convierte en una decisión de vida, sino más bien en la última oportunidad de ellos de subsistir y se adaptan justamente a estos procesos de calle. Y la idea es que estos espacios les permitan a ellos tener ese espacio seguro, ese espacio de escucha, ese espacio donde ellos puedan trabajar en sus proyectos de vida y retomar muchas cosas que han dejado pendientes. Para mí ese cambio fue mucho mejor porque como dormir en la calle hace mucho frío y mucho peligro, somos víctimas de violencia también y dormir acá, un plato de comida calientito nos sirve en la comida y aparte tenemos una cama digna donde podemos descansar, donde podemos acudir a estos tipos de servicios. Pues le doy gracias a mi Dios porque era una chica consumidora y gracias a este espacio pues ya dejé las drogas. Ay, qué bueno. Y un poquito tu proyecto de vida, ¿cómo te ves de aquí en un tiempito futuro? O sea, sí, me han apoyado mucho porque tengo anemia crónica y la comida es muy especial, o sea, muy rica. Esta es un poco la información que se registra aquí en el centro de comunidad de calle de lo que es el Patronato San José de Quito, donde 200 personas son atendidas diariamente, son incluso… Aquí tienen un lugar caliente, digno donde dormir, también tienen alimentación, desayuno, almuerzo, ayuda psicológica, ayuda psicosocial también, incluso para que puedan trabajar lo que es un proyecto de vida, salir de las condiciones de calle y mejorar sus condiciones de vida. Esa es la información que tenemos desde acá, regresamos con ustedes a Estudios. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera María Gabriela Murgaitio.